masajistas de cartagena se hicieron virales por su arrepentimiento de votar por petro nos engañó el mandatario ha respondido sobre las encuestas que indican que su imagen frente a los colombianos va en decaída en su llegada a la presidencia gustavo petro apeló que su estancia en el poder del país sería para poder tener por primera vez un gobierno del cambio sumado a esto indicó que buscaría diálogos con grupos armados para consolidar una paz total luego de dos años de mandato el gobierno nacional ha protagonizado varios escándalos sobre corrupción entre ellos el sobrecosto en la compra de carros tanques que había sido adquiridos para llevar agua a la guajira lo que ha provocado que la ciudadanía pierda la confianza que tenía en el presidente esto ha quedado en evidencia en las últimas encuestas sobre la aprobación que tiene el gobierno petro pero el mandatario le ha restado importancia y asegura que son consultas paradas por empresarios masajistas afirmaron estar arrepentidas de su gobierno debido a este tipo de pronunciamientos por parte del presidente en redes sociales se hizo abrir un vídeo en el que los turistas estaban disfrutando de un masaje en una playa de cartagena pero de medio del servicio decidieron hablar con las masajistas sobre la actualidad del país durante la conversación una de ellas les indica estoy a pique para referirse que económicamente su situación no es la mejor y afirma que debido a los cambios negativos que ha tenido colombia hoy no votaría por petro en ese momento los turistas decidieron exponer que no comparten las ideas políticas del presidente y les preguntan por qué decidieron votar por él en 2022 y qué pasó desde entonces a lo que una de las masajistas responde nos engañó argumentando su respuesta la mujer afirma que en ningún momento gustavo petro les prometió ayuda de manera directa para su gremio pero que en sus visitas a la capital de bolívar durante su campaña aseguró que ayudaría a los trabajadores de la ciudad turística para que su labor mejorara lo que incluía una renovación de la infraestructura de la ciudad al final de la conversación los masajistas se mostraron resignadas con la situación afirmando que desde que fue elegido no volvieron a escuchar al presidente como cuando era candidato ahora sí que menos a veces a uno lo crean esos manos concluyó una de ellas